Diez años duró mi felicidad. Se acabó la espera. Comenzaron a salir al aire los avances promocionales de Corona de Lágrimas 2, que estrena el próximo 29 de agosto en México. La segunda parte de Corona de Lágrimas acogerá entre sus tramas a una nueva familia con un nuevo drama familiar que dará mucho de qué hablar. La continuación de la exitosa telenovela Corona de Lágrimas trae de regreso a sus protagonistas, Victoria Rufo, José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra. Como los hermanos Chavero, el culebrón fue uno de los dramáticos más exitosos de Televisa. Tal fue su alcance que su productor José Alberto El Güero Castro anunció que su segunda parte llegará a pantallas próximamente, después de diez años del debut de la primera. La historia de Corona de Lágrimas continúa. Conocerás a nuevos personajes que llenarán esta historia de momentos de felicidad, intriga y mucho drama. Vienen muchas sorpresas para ti en esta segunda temporada. Dice la voz en off que acompaña las imágenes del video. Alejandro Nones, quien se volverá a meter en la piel de Patricio Chavero Hernández, esta vez ya maduro y como padre de una niña que ama profundamente. Mientras que el personaje de Victoria Rufo, por su parte, regresa para dar continuidad a su historia, enfrentando los desafíos y conflictos que vivirá su familia en esta nueva etapa de sus vidas. Tal parece que al actor Ernesto Laguardia no le fue bien durante las grabaciones de Corona de Lágrimas 2. Con fracturas en la pierna y unas cuantas golpizas, terminó su trabajo en el melodrama. Laguardia no quiso revelar el nombre de la actriz que le propinó los golpes, pero recalcó que le pareció gracioso. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo a nuestras redes sociales.